Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí que ven cuánto va a durar! ¡Comenlo! ¡Bien! ¡Bien! Gracias. No sale. La vinchita, el único que vos mirás y sobresale. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Que te cubra el americano! ¡Salí! ¡Salí! ¡Salí este pato! ¡Pule! 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 ¡Vamos! 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 ¡No no tengo la cocina, no hay! Gracias. 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 ¡Vale! ¡No toques! ¡Voy sur! ¡Vale, dale! ¡Bien, bien! ¡Vale! 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 ¡Fortas de brazos! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Viendo! ¡Control! ¡Vale, go, señor Jod! ¡Bien, macho! ¡Muy bien! ¡Bien, macho! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, macho! ¡Bien, macho! ¡Bien, macho! ¡Bacá, cae, pal! ¡Vale! ¡Vamos a tener acá! ¡Y cierro! ¡Rosario va hacia abajo! ¡Bien! 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 ¡Uno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos con la defensa! ¡Aguanta, eh! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos con la presión con los que se caen! ¡Vamos tarde! ¡Santi! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Volta, deten. ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Fue miélite vuelta! ¡Dale! ¡Bien! ...en Belfín con el marco! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Viva intensidad, ¡viva intensidad! ¡Viva intensidad! ¡Arriba! ¡Viva! ¡De cabeza, ¡de cabeza! ¡Bien! ¡Fuera, Santi! ¡Santi! 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 ¡Mereche! ¡Mereche, faran! ¡Santi aliel! ¡Arriba! ¡Trabajemos, vamos! ¡Santi aliel! ¡Le carone el salte ahora! Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir en Davidson 189 Agua Para, para, para No me quieras Dale Santiago Vamos a ir 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 Vamos a ir